¿Te has preguntado alguna vez cómo usas tus grupos de mensajería instantánea? Si has sido testigo de situaciones tales como compartir contenidos sin el consentimiento de terceros, has reconocido actuaciones en las que no se ha respetado la intimidad ajena o has identificado conductas inadecuadas en grupos y comunidades online, entonces, con este NUC, medidas y actuaciones frente al ciberacoso, podrás descubrir la importancia de las dinámicas de comunicación en red respetuosas con los demás y la trascendencia de los valores sobre los que se basa una convivencia pacífica en comunidades de socialización y aprendizaje. Hoy en día vivimos en una sociedad hiperconectada, en las que se instauran relaciones entre iguales que siguen desarrollándose en las redes. Estas mismas redes constituyen un modelo relacional para los adolescentes que entraña oportunidades de socialización, pero también riesgos de exclusión, desencuentros y actitudes agresivas que pueden derivar en ciberacoso si son repetidas, intencionadas, con ánimo de hacer daño y humillar a la víctima. Mi nombre es Paula Yashi y te doy la bienvenida a este NUC. Soy asesora técnico-docente en el área de formación en red y redes sociales del INTEF y te acompañaré en este itinerario cuyo formato es el de un nano curso abierto, masivo y en línea que puedes seguir en las redes con el hashtag respeto en red. Al finalizar el NUC habrás aprendido a implementar medidas de prevención y sensibilización hacia el ciberacoso. Sabrás cómo usar estrategias de comunicación, relación y colaboración adecuadas para gestionar tu pertenencia a comunidades online de una forma responsable y segura y habrás aprendido a favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y empatía en tu entorno personal y profesional. Además, te habrás familiarizado con la dimensión 4.3 del área de seguridad del marco común de competencia digital docente, protección de la salud. Como parte de la metodología del curso, te planteamos un reto para que pongas en práctica los conocimientos adquiridos. Te proponemos que conceptualices y diseñes una campaña de sensibilización, frente al ciberacoso. ¿Cuáles son sus causas, formas y consecuencias? ¿Qué estrategias, recursos y herramientas puedes usar para frenar el ciberacoso a tu alrededor? Para responder juntos a estas y otras cuestiones, te animamos a que te apuntes a esta modalidad de formación que se desarrolla en la plataforma nuc.educalab.es, para que tu experiencia de aprendizaje en línea sea una experiencia compartida, única e inolvidable. Si tu principal motivación es el aprendizaje personal, el desarrollo profesional y la colaboración con otros docentes, entonces este nuc es para ti. Con solo tres horas de dedicación podrás echarte a la mochila una insignia digital que demuestra las competencias que habrás adquirido desarrollando las actividades del nuc.